Pues, sí, muy buenas noches amigos, los lunes, comodores, domingos con Juan G y comodores, y los lunes comodores con amiga, si es que os tengo malcriado, ¿verdad Benavait? Bien, pues muy buenas noches a un programa donde vamos a enfocar no solo a noticias, sino a a ver una selección de juegos un poco random, no voy a decir ocultos, ni cosas así pero sí son juegos que no estamos acostumbrados a ver, de manera habitual y si se queda Benavaita hasta el final tiene premio, ahí lo dejo, así que él sabrá por dónde va el asunto, así que venga va, pues vamos a empezar ya, que vamos a arrancar como siempre en hora, ser todos bienvenidos, muy buenas noches, les recuerdo que tenemos objetivo desafío 15 horas para el próximo sábado, muchas gracias a Bruno Tappez, ¿cuántos euros tiene la mano? 5 pulgar, índice, corazón anular y meñique, muchísimas gracias a Bruno Tappez que estáis siempre al quite también, así que muchísimas gracias y también muchas gracias pues a Ángel, a Neotec, a Respergu y a los que estáis participando en esta en esta colecta, ¿de acuerdo? Recuerden que en el canal de suscriptores de Discord pueden dejarme aquellos 4 juegos de 8 y 4 juegos de 16 para verlos el próximo sábado, ¿de acuerdo? Chema con la pole, ahí lo lleva, madre mía, menudo Simber, el Chema con la pole, últimamente tiene tiempo y hora de venir, así que un placer tenerle por aquí, al igual que a Santi, Benavait, el Boss, Iki2, Iki2, también tenemos a Fonsoal, a Gilman, a Pepito Melómano, que llegó antes, pero bueno, llegó muy pronto y eso no se vale, Carlos Peregrín, Respergu y Muñeco, también tenemos por ahí a Fugazi, enorme, Atariado desde Chile, ya lo saben, Atariado Chile, Alexis desde Argentina, Cimele desde México, en fin, Cabuto desde Colombia, Venezuela, Argentina, en fin, pues a toda la comunidad Latam, ya saben que abrazo desproporcionado, el bueno de Davor, que no se pierde un lunes, porque un lunes sin Comodores no es lunes ni es semana, palabras textuales, así que pues nada, pues es bienvenido. Ven ustedes que tengo ahí en la pantalla, tenemos la web, que se la dejo aquí ahora mismo, de Pixel Glass, donde como ven ustedes ahí tenemos Comercial Amiga Titles, o lo que serían los mismos juegos de Amiga que se venden, bien en físico o bien en digital, tienen algunos juegos que están en proyecto y tienen unos fan projects no oficiales, una serie que ellos mismos llaman Reimagine, ¿no? y Reimagínate, ¿no? donde tenemos clásicos como el Roto Avenger, el Time Gal, el Gianna Sister o el Raido Bermoscú, Raido Bermoscú, que sí que ha salido aquí ya en el canal. Pero antes de ver estas cositas, igual que hicimos ayer, vamos a ver vídeos de algunas cositas que van a llegar a Comodores en breve, ¿eh? Algunas cositas que van a llegar a Comodores en breve. Y la primera que les quiero enseñar es el primer nivel que se ha desarrollado y que está listo para descarga, para el Doom en una Amiga 500. Es decir, pueden ustedes jugar a Doom sin necesitar de emular un Frankenstein, ¿verdad? Ni sin necesidad de gastarse los dineros, Respergu, en una Vampire o en una Voodoo, nada, nada, en una Amiga 500, ¿eh? Lo que yo no sé realmente, porque estamos viendo imágenes de lo que sería esta demo, yo no sé realmente si esta demo cuánto ocupa, porque yo no la estoy jugando, ¿eh? Le estoy poniendo simplemente un vídeo, pero francamente, oye, si tienes una Amiga 500 con 1 o 2 megas de expansión y esto va así de bien, cuidado, ¿eh? Cuidado porque tiene una pinta excelente, ¿eh? Muy buenas noches para Capitán o mi Capitán King, también tengo por ahí a Isaías Spectrum 32, bienvenido muchachos, pues bueno, pues estaremos atentos, ¿eh? Estaremos atentos a cómo evoluciona este proyecto, que como ven ustedes, pues pinta divinamente el primer nivel. Ya saben ustedes que para jugar a este tipo de juegos en un Commodore Amiga, pues tenemos que tener un 1.200, un 4.000, ¿eh? 20.000 historias y normalmente son áreas de pantalla muy pequeñas y oye, pues la verdad es que aquí no, ¿eh? No está mal del todo, ¿eh? Así que tendremos que estar muy atentos a sobre todo eso, ¿no? Este primer nivel se ha hecho cortito, ¿verdad? Aunque el vídeo está recortado, pero a simple vista, tampoco oye, en el Dune original, el primer nivel pues también era, por decirlo así, tampoco era muy extenso, ni tampoco había demasiadas demasiadas movidas, ¿no? Así que, qué bueno, que habrá que estar atentos porque eso yo quiero verlo, ¿no? Me va a dar igual si son 3, 4 o 5 disquetes, ¿eh? Pero que yo en una miga 500, sin demasiadas historias, pueda tener, por decirlo así, una versión de Dune jugable con esa fluidez, pues va a ser, yo creo que va a ser muy interesante. Bien, vamos a continuar porque también está en desarrollo, este está mucho más verde, un remaster, por decirlo así, de lo que sería el Kung Fu Master. Está muy chulo, porque Kung Fu Master en Amiga, como pasaba con Regan, no había, y oye, igual después de haber visto el Mr. Kung Fu de Spectrum, pues los amigueros han dicho, oiga, ¿qué pasa aquí, no? Vamos a llenar de gloria, ¿no? El Comodor Amiga con un Kung Fu Master en condiciones. Y a mí no es que me guste o me deje de gustar, pero cuando ven ustedes las imágenes, a mí me parece esto más como si cogemos el Vigilante y el Kung Fu Master y hacemos un remix, ¿eh? Porque son gráficos que, no sé, como ven ustedes, es una mezcla, ¿no? Entre lo que sería Kung Fu Master, obviamente, y lo que sería Vigilante. Kung Fu, Kung Fu Lante, muy bueno ese atariado. Muy buenas, por cierto, para Shimako, bienvenido, buenas noches. La verdad es que está muy verde porque, como ven ustedes, ni perdemos energía, ni nos matan durante el bukaque, ni nada de nada, pero pinta bien, ¿no? Que esto sea para Comodor Amiga, porque les he puesto esa página, la de Pixel Glass, porque es de los pocos grupos que cuando sacan algo para Amiga, podemos estar de acuerdo, ¿no? En sus precios, pero hace cositas chulas, ¿eh? No hace verdaderas castañas, sino que hace cosas chulas. Yo la verdad es que alucino, ¿no? Con un disquete de lo que se ha metido en la época comercial y que a fecha de hoy se estén explotando la mayoría de sistemas de 8 bits hasta el infinito y más allá, y sin embargo aquí, con Comodor Amiga, pues hay que esperar mucho, se entera uno de resfilón por alguna página. Creo que creo que en este caso, pues habría que buscar algún porqué o, en todo caso, mirar a ver por qué no hay tantos desarrollos, ¿no? Yo entiendo que programar un Amiga no es programar un 8 bits, ¿no? No sé, Davor, yo digo lo de un disquete refiriéndome a la época comercial, ¿eh? Tenemos juegazos en un disquete en la época comercial y yo no sé esto lo que va a ocupar, ¿de acuerdo? Yo ya te digo que simplemente quiero hacer analogía de lo que había antes y de lo que hay ahora. Ahora que si chipset haga, que si una vampire, que si una 060, que si... y al final te coge el juego y un juego de mierda de plataforma, que dices tú, hostia puta, muchas gracias por seguir desarrollando para Comodor Amiga, pero yo no me voy a gastar un dinerán y voy a tener una Voodoo con 32 de RAM y un i7 para correr un juego de Amiga en un emulador, ¿no? Incluso si tienes una Amiga 500 en casa, pues muchos de estos desarrollos no los vas a poder hacer correr, ¿no? Y entonces, pues, pues es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Muy buenas para Mandel877, buenas noches y bienvenidos. También tenemos por ahí a Lacton, pues estos dos bienvenidos. Estamos haciendo de inicio una pequeña sección de noticias, ayer las hicimos de Comodor Amiga, hoy la estamos haciendo de... perdona, ya la hicimos de Comodor 64, hoy la estamos haciendo de Comodor Amiga. Y aquí este juego que vamos a ver ahora el trailer, el Worthy, es un juego muy simpático de plataforma y como ven aquí, aquí sí nos indica que el juego corre en una Amiga 500 perfectamente. Vale, ahora cuando vean el juego verán que obvio que esto tiene que correr en una Amiga 500 sí o sí. Muy buenas noches, por cierto, para César, como ven ustedes ahí, pues un montón de ceature, ¿no? Como se suele decir, juego sencillito y creo que la copia digital, creo que la copia digital, porque tienen ustedes aquí opciones de disquete e incluso de CD, la copia digital creo que son 7 euros, ¿eh? Que yo igual la copia digital la veo un pelín cara, ¿no? Si decimos aquí, cómpralo ahora. Aquí tienen ellos todos sus juegos, ¿ves? Y el CD vale 20 pavos, en fin. Creo que lo estuve mirando antes y creo que son 7 pavos, 7 euros la copia digital, ¿de acuerdo? Una imagen ADF para que ustedes ejecuten en su emulador. Grande Jane Worthy, ¿eh? Llamando a las mujeres de la noche, Jane Worthy, que lo llamaban a él, ¿no? Como decían en el magnífico que tanto le gusta a Hugo Noves y a un servidor, y supongo que a usted y a Davor, ¿no? Los mejores enemigos, ¿no? Llamaban allí y decían Jane Worthy, la River te va a machacar, la River te va a machacar. A mí lo que más me gusta de ese documental de Jane Worthy es cuando pidió el tiempo muerto y salía en la imagen diciendo, ¿pido un tiempo muerto? ¿Tengo un tiempo muerto? Yo era joven, estaba allí, ¿eh? Ese documental es la polla, ¿eh? Sí señor, Davor, sí señor. Bueno, pues venga, vamos a ver lo que sería este trailer, ojo, porque estamos hablando de un juego de 2018, ¿de acuerdo? Ahí lo lleváis, lo que sería el trailer, vamos a bajarlo un poquito y yo lo voy comentando a ustedes. Es un juego de esos que llaman de recolectar, un colequen, ¿vale? Con un total de 40 niveles, la verdad es que está, está bien, pero claro, en la época había cosas mucho mejores que esto. De todas maneras, también les diré una cosa, para lo que se suele ver en Commodore, amiga, esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Seguramente alguien que no conozca la escena o que no conozca lo que se hace o se deja de hacer en la actualidad y vea esto a posterior y tal, diga, hombre, Juan, el juego es sencillito, el juego es un juego de coger ahí los diamantes y tal, pero bueno, créanme si les digo que esto es de lo mejor que se está haciendo ahora, ¿no? Y a mí me parece muy bien que pongan su trabajo a la venta, ¿eh? Porque supongo y entiendo que detrás de esto pues habrá un equipo y que es bastante complicado el tema de sacar un juego de amiga en la actualidad. Pero bueno, también tenemos grupos de demo escenes que siguen exprimiendo el Commodore Amiga hasta el límite insospechado, ¿verdad? Incluso demos en 4K y movidas de esas y uno no se queda realmente alucinado, ¿no? A ver si se animan un poquito con el tema de los juegos, ¿no? Muy bien, pues aquí tienen ustedes una demo de lo que sería un chute más para el Commodore Amiga, en este caso el Alar City, ¿de acuerdo? Pone chute más, pero tampoco es un juego de naves, ¿eh? Por lo que van a ver ustedes ahora ahí es un juego bastante divertido. Fíjense ustedes que se pueden bajar versiones para disco duro de... una imagen de disco duro y una imagen para la versión de CD32 y... y está muy bien, ¿no? Aquí dice que la demo es survival. La demo es survival. Vamos a verlo y a ver y a ver copiarán ustedes, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Van a ver ustedes que el juego es muy divertido. El juego es... Juego en la mundaridonda. Ya lo tienen ustedes ahí. Y oye, me está gustando mucho esta web de... Se la voy a poner de nuevo ahí para aquellos que están llegando ahora, esta de Pixel Glass, pues lo está petando muy fuerte, ¿eh? Fíjense ustedes que no somos realmente un juego de naves al uso, ¿eh? Sino que somos una especie ahí de... no sé, como un fuego ahí, ¿no? Travieso, ¿no? Que nos cae de todo y tiene scroll multidireccional. Oye, esto está muy bien, ¿no? Esto está muy bien. En este caso sí estaríamos hablando de un juego para el chipset Aga. Este juego, olvídense de que le rule en una miga 500, ¿eh? Pero oye, atiende ahí que tenemos a Davor ahí, ¿eh? Sí, señor. Tenemos un show me el primero de la noche para unos disquetes para el sábado. Ahí lleva el show me. Muchísimas gracias, Davor. He puesto eso bien. Sí, está bien. Vale, pues ya sí. Acuérdate, Davor, aunque te vaya acuñado, acuñado, por favor de dejarme unos jueguecillos en la pestaña. Muchísimas gracias. Y también recuerda que aparte de dejarme los jueguecillos, si me dices a qué hora más o menos vas a estar, pues yo lo voy, el cuñadismo a lo mejor, pues yo lo voy preparando para que por lo menos disfrute o sufra viéndome jugar a esos cuatro juegos de 8 y esos cuatro de 16. Bueno, pues no está mal, ¿no? Aparte, oye, se curran sus ediciones físicas y tal, oye, pues yo creo que bien, ¿no? Yo creo que está curiosete, ¿no? Este juego, ¿no? Y encima, pues si se configura en el emulador, pues lo pueden probar. Yo a mí no me ha dado tiempo, pero sin duda este es uno de esos que me voy a... este me lo voy a bajar muy probablemente y le voy a dar un tiento, ¿eh? Pero seguro, seguro, seguro. Bueno, y ahora agarrá los machos a hacer ventosas con el ojal porque dentro de lo que serían los juegos que están working progress, tenemos lo que sería atiende el Metro Siege, que no es ni más ni menos que un beat de más en condiciones, lo he de reconocer mucho mejor que el Final Fight o cualquier mierda de esta, ¿eh? que tenía el Commodore Amiga. Y fíjense que está optimizado para una Amiga 500, ¿eh? con una ampliación de un mega, ¿eh? 60 colores en pantalla, arcade, quality, pixel art, multibutón, joystick support, cooperativo, dos players, atiendan porque... me voy a quedar callado para que escuchen esto porque esto ya son... esto ya son palabras mayores. Esto, si lo ponen a 7, 8 pavo la copia digital, yo creo que va a vender como rosquilla, ¿eh? Sí, 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 yo creo que va a vender como rosquilla. Ahí lo lleváis. No, 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 no... loans, mining, ingenioso, ciudades, o las cosas del dinero no vayan más no vayan. S Никasic ¡Gracias! 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 Ya les digo que hoy No es que no sea un programa preparado ni random Que lo es Lo es ambas cosas Pero sí quería traer una serie de juegos Que no tengamos tan vistos en los directitos ¿Me acuerdas? Y los dos primeros juegos que les voy a traer Son dos juegos de nave Que seguramente No sé yo qué opinarán ustedes ahí en el chat Muy buenas noches, por cierto Para Jimmy Y para Flunky Que también lo tengo ahí atento No sé qué opinarán ustedes Pero X-Out y Z-Out Son dos tremendos juegos de nave Mucho mejor que Blood Money Mucho mejor que Menace En fin, mucho mejor que todos estos Pero igual a la altura de Disposable Hero no está ¿Verdad? Yo les voy a reconocer una cosa A mí estos dos juegos Que los vamos a ver los dos Me gustaban horrores Me gustaban horrores Pero el principal inconveniente que les veía yo Siempre era el tema de los disquetes Creo que ambos juegos No sé si Flunky Claudio no lo veo por ahí Creo que ambos juegos eran dos disquetes Y la manera en que teníamos que ir cambiando los disquetes en cada partida Porque antes de empezar la partida Pues en este no Pero en el siguiente sí hay como una especie de mini intro Teníamos que armar nuestra nave Primero seleccionar la nave Luego armarla Era un factor ese Que con el tiempo ustedes Pues iban a percibir Que era necesario Armar la nave De manera correcta En cada nivel Porque ustedes Terminan con un boss Pasan al siguiente nivel Y tienen la opción Antes de iniciarlo De De preparar su nave De Armarla En fin Todo eso antes de iniciar Lo cual Lo cual puede ser una ventaja O un inconveniente Porque sobre todo al principio Si ustedes se equivocan O no eligen adecuadamente Pensarán que le han puesto a su nave Un montón de addon Como al coche de caza fantasma Y no Y en ese nivel Por algún motivo En ese nivel Eso que ustedes han elegido No sirve Y esto va a ocurrir En múltiples ocasiones Estoy leyendo bastantes comentarios En el chat Acerca de que bebe mucho De que está sumamente inspirado En R-Type Hombre Estos juegos son posteriores a R-Type Y evidentemente Pues El Zuruyamen Algunos addon Como el que llevamos En la proa de nuestra nave Pues todo eso Se tiene que Se tiene que notar Atiende que tenemos ahí A gatito bueno Gatito malo 25 meses Ya puede decir Que lleva más de dos años Gato Enhorabuena 25 meses Madre mía Vaya por diajo Cuantos años Lleva aquí Gato Bemer Muchísimas gracias compañero Muy buena noche Por cierto también Para Macarra Y Retro Willy Que lo tengo ahí Atento Si señor Bueno pues Como les decía A mi lo que me fastidiaba De estos juegos Les puedo también reconocer Que los he jugado más Con el tema de la emulación Y si puede ser En una versión VH Load ¿Por qué? Pues porque Era un horror Era un horror Ambos juegos Vamos a ver los dos Son los dos primeros juegos De inicio Hoy ni siquiera Orden alfabético Vamos a traer hoy Era un horror En ambos juegos El cambio de disquete Muy buenas noches Muy buenas noches también Para JH Eso sí Los juegos Tenían una calidad Tremenda Unos jefes finales De bosses A veces Tremeundos Y bueno Pues ya lo están viendo ¿No? Clone del R-Type Es el comentario Más extendido Entre los usuarios Que estáis esta noche Por aquí Bueno pues Clone o no del R-Type Ya les digo Que juegos de nave Para Comodora Amiga No es que sea Sota, Caballo y Rey Pero casi Porque si contamos Los dos R-Type El disposable hero Después que tenemos Pues podemos meter Si acaso el Kataki No, no hay Ya se ha hecho aquí Creo ¿No? Especial navecita Y Si podemos hablar De Hybrid De Battle Squadron Pero esos son muy clásicos ¿No? Si nos salimos Del Swift Del Shieldworm Y de todos los clásicos Que todos conocemos Después ya Nos quedamos Un poquito Con una Con un catálogo No voy a decir malo Es extenso Pero en lo que se refiere A calidad La cosa Yo creo que Si que se reduce A Yo creo que Podría haber tenido Muchos más juegos En su época comercial Comodora Amiga De lo que tuvo Pero es una Es una opinión Muy personal ¿De acuerdo? Bueno A Macarra parece Que se le ha parado El vídeo Pues espero que sea Algo puntual Y que no sea generalizado Porque parece que No veo otros canales Pues espero que eso No suceda Llevamos unos días Que vaya tela Llevamos unos días Que vaya tela Pero bueno Yo no tengo problema Yo Ahora mismo Refresque en algo Porque yo no No tengo problema ¿De acuerdo? Bien pues Pasaríamos al Zout Que sí Que sí que tiene intro Cuando vemos esto Yo creo que No sé ustedes Pero yo cuando veo Esto de Rainbow Arts Lo primero que me viene A la cabeza Es que acabo de meter El disquete De Que acabo de meter El disquete De Turricard Oye Esta intro está muy bien Las cosas como son Esta intro Lo mola todo ¿Qué? 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 Bueno, pues ya lo tienen ahí X out, la continuación De Z out Rainbow Nards for the Win Aquí sí que podemos decir Quizás que igual alguien le dijo Ya en la época, chacho Que te has marcado un clonaco Del R-Type de puta madre Bueno, venga, pues vamos a meterlo así como debajo de agua Y tal, vamos a cambiarle un poquito Las cosas y ni tan mal Como ven aquí, podemos seleccionar cuatro tipos de naves Y según la nave que ustedes no hayan seleccionado Pues la van chetando, tiene una cantidad de pasta De acuerdo, y esa pasta Pues la van invirtiendo En equipar su nave ¡Hombre, tenemos por ahí al pelado! Andy PSX Se ha suscrito, ¡uh, quillo, qué calor! ¡Madre mía, qué calor! ¡Madre mía, qué calor! ¿Qué ha pasado tú por aquí abajo en el suco? Yo lo sé Grande Andy PSX Recuerden, a partir de las diez y media a once Aproximadamente Dos, tres horas de diversión Y slots Aquellos que os gusten En el canal de Andy PSX Enorme, ¿eh? Enorme Mira, me dice ahí Pepito Yo lo he puesto yo al revés Lo he puesto yo al revés Que X out era el primero Y Z out el segundo Pues fíjate que yo pensaba Que este era la continuación, tío Yo pensaba que este era la continuación Porque yo veo este como más trabajado, ¿no? Lo veo como más trabajado al X out que al primero Y también lo veo como más original Muchísimas gracias por el aporte, tío Pepito Porque si no, meto la pata hasta A proporciones apocalípticas aquí, ¿no? Pues fíjate, no sé qué opinará la gente Ahora en el chat Pero yo veo mejor este Yo veo mejor este que el otro Y es una opinión muy personal Espero que ahora me lo vayan ustedes confirmando Pero yo veo este como más juego que el primero Como más original No sé Fíjate tú que si es al revés Como tú nos comentas Que supongo que sí Que supongo que sí Hicieron la del partner, ¿no? Primero hicieron un juego original ¿Verdad? Y después dijeron Ah, venga, que no hemos vendido Márcate un clon del R-Type ahí cuando pueda, ¿no? Pero no sé, tío Lo veo... No sé Yo este lo veo mejor, ¿eh? Y lo digo de verdad, ¿eh? O sea, es la sensación Es la sensación que tengo Y como lo que están viendo hoy Completa y en su mayoría Completamente en su mayoría Son vídeos Pues ya saben ustedes Que voy intercalando algunos niveles, ¿no? Me parece que el diseño de la nave Y los enemigos Aquí está mucho mejor Aquí está mucho mejor Pero es una sensación, insisto Muy... Es una opinión, ¿eh? Es una opinión personal Ya saben que mis opiniones Son las mías, ¿eh? Comenta Pepito Que es que el segundo Tenía dos players simultáneos Y este no Si no recuerda mal Hay uno de los dos Que sí que se puede jugar a dobles Hay uno de los dos Que sí que se puede jugar a dobles Y de hecho Hace bastantes años Bastantes años Yo calculo Que cuatro o cinco años Un día hablando de... En mi vida privada Un día hablando con Frank Fricke Al cual desde aquí le mando un saludo Echamos una a dobles Porque le gustó Le gustó Y no recuerdo si era este o el anterior Yo sé que se los estuve enseñando Y le molaron Y me dijo Anda, mira, este tiene para multiplayer Nos pillamos No sé si fue Kailer O alguna movida Y echamos una a doble Fijaros, por ejemplo Ahora que final de fase Con enemigo O que final boss Tenemos ahora aquí, ¿no? Una cosa realmente Espectacular, ¿no? Pues fíjate tú que este Con el tema de... Con el tema de escoger El equipamiento de nave Al inicio de cada nivel Yo creo que sería Se prestaría Pepito Mucho más al cooperativo Que el otro Pero, insisto Que es una opinión muy... Que es una opinión muy personal, ¿no? Así que... Que bueno Ya me dirán ustedes Ahí en el chat Cual le molan más Aquí, por ejemplo Pues tenemos Esa especie de bolas Pues que nos pueden recordar Algunos pasajes, ¿no? De Salamander Cuando teníamos que cruzar Antes de llegar a... Al boss de la primera Creo recordar y tal Así que bueno A mí este me ha gustado mucho A mí este me ha gustado mucho Más que el otro Ya iba a decir el primero Pero me ha gustado Mucho más que el otro No sé Lo veo más... Lo veo más... Como más acabado, ¿no? El acabado del juego este Lo veo muchísimo... Muchísimo mejor que el otro, ¿no? Pero bueno Insisto Opiniones... Opiniones personales Muy bien Pues vámonos con Gremlin Graphics Y nos vamos a ir con un juego sumamente original Como era el Soccer Kid ¿No? El niño de... El niño futbolista, ¿no? Este tipo de juego Al igual que podían ser Super Frog Kid Chaos Que hoy sí me acordaos ¿Verdad? Todos estos Sobre todo los de Ocean Compañías, por decirlo así Compañías punteras Compañías pepino Yo creo que intentaron Darle una vuelta de tuerca A la amiga A ver cómo podían ellos Competir Con los juegos de... Es una sensación que siempre os he comentado ¿No? Cómo podían ellos competir Contra... Contra las consolas ¿No? Y a raíz de eso Pues salieron bastantes juegos Insisto Todos ellos plataformas El Zul El Zul 2 Los James Pong Que tanto les gustan a Neotec En fin Salieron bastantes juegos De esas características Unos mejores Y otros peores Pero en todo caso Eran juegos que... Insisto Que con una opinión muy personal Que era como si le estuvieran echando huevo ¿No? A las consolas ¿No? Y la verdad es que con el hardware de amiga Se lo podían... Se lo podían permitir ¿No? Claro Luego los juegos te llegaban con dos o tres disques Porque para una intro de estas características Aunque habláramos ya del 91, del 92 Esta intro pues ocupaba Ocupaban cash Por decirlo así Pero claro No te quedaba más remedio Ahí tenemos a Chris Alice He dicho Gremlin Y creo que es Chris Alice Aunque creo que lo edito Creo que lo edito a Greilinara No estoy muy seguro Chris Alice ya saben que son los del Manchester United Muy buenas Por cierto Para Bob MC Case Buenas noches Bienvenido Ya saben que nosotros controlamos a este personaje Que va con un balón ¿Eh? Va con un balón Y el balón pues Nos va a acompañar A lo largo del mundo En nuestra aventura Y el balón pues nos va a servir Para hacer Dusch, dusch, dusch ¿Eh? Pero también nos va a servir Para alcanzar Zonas de la pantalla En las que no podamos acceder de otra manera Aquí en este primer nivel Como ven No deja de ser una especie de De tutorial Y la verdad es que el juego pues Tiene un aire consolero tremendo ¿No? Comenta por ahí Retrowilly Que los disquetes Siempre han sido más baratos Que la EPROM Hombre, claro Eso es obvio ¿No? Pero A lo que yo me refiero Es que Aunque Comodoro Amiga Como estamos viendo Podría hacer cosas Increíbles O muy buenas O muy bonitas Tenía que ser ya Algo que viniera De genios Como los turricanes Como los turricanes Por ejemplo O de compañías Que De compañías Que supieran bien Lo que hacían ¿No? Mira, este le ha hecho Dusch, dusch Por detrás Para que no le dé Con la herramienta Te tiráis la llave inglesa Del 7 O del 9 Y tiene que tener mucho cuidado Fijar el detalle Por ejemplo Del auto El detalle del auto Es una pasada El detalle De las casas Es que Este juego Pues Es de los que No suele aparecer En tops Y a mi me parece Al igual que Insisto Que Xcaos Y otras plataformas Que hay Verdaderamente Maravillosos ¿No? Pero bueno Aparte Este juego Lo bueno que tiene Es que es muy variado En cuanto a escenario Como han visto Usted al principio Al igual que puede pasar En Al igual que puede pasar En 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 juegos como PANG ¿No? Que a medida Que van ustedes Avanzando Por Por el mundo Pues Tienen Por decirlo así Una especie De ambientación Acorde al país O la región A la que están ¿No? Y aquí Eso también Lo podemos Lo podemos Percibir ¿No? Insisto Que si hay problemas Es de la red De la plataforma No es Hoy no es mío Seguro Porque ni tengo Llamada de Skype Ni nada De Ni nada De nada Hay gente Que no ve Y no oye Yo lo lamento Pero Como después Esto se porta A YouTube Pues yo tengo Que terminar De Yo tengo que terminar De hacer mi contenido ¿Vale? Así que Si veis que no atiendo A partir de ahora Esos comentarios Es porque entiendo Que son generalizados ¿De acuerdo? Muy bien Pues Que curiosa la mecánica Está chulo El juego es muy original El juego es muy original Y la verdad Es que a nivel gráfico Técnico y sonoro Es una barbaridad Es una verdadera barbaridad Y es muy divertido Es muy simbler Es un futbolista simbler Como veis Respergo Ahí el tipo Ahí buscándolos Si cree Ahí hay zona Ahí secreta Zona secreta Enseñame Ya lo riman ustedes Bueno pues Venga Vamos a Vamos a pasar Vamos a pasar al siguiente Y el siguiente Creo que le puede gustar A Benavide Yo creo que el siguiente Le puede buscar a Benavide Y hablamos de un juego épico Como la intro que tiene Y hablamos en este caso De Epic De Ocean Ocean lo mejor Hoy vamos a ver bastantes cosas De Ocean Porque creo que se lo merece Y fijaros que estamos hablando De Ocean Y son juegos Insisto Que no es que esté Yo aquí trayendo Joyas ocultas Ni nada de nada Sino que son juegos De Ocean Que se han puesto Aquí en el canal Pero insisto Son juegos De los que De los que no se habla De los que no se habla mucho Bueno Benavide Tú no te preocupes Que la traca final Es para ti Si te quedas La traca final Es para ti Bueno ¿Qué es Epic? Pues Epic Es un juego realmente arcade Aunque pueda tener así Algunos pasajes Un poquito más De simulación Donde controlamos Una nave Pues al más puro Estilo Star Glider Star Wars Y tal Pero Son fases muy cortitas Y está adrezado La verdad es que está adrezado Con una historia Bastante O sea Entre niveles Entre los niveles Vamos a disfrutar No de una película No de una película Pero sí que vamos a disfrutar De escenas Donde se nos va a ir contando Una historia Que como te enganches Pues estás perdido Como te enganches Pues estás perdido El juego El juego ya les digo Que podía haber sido Podía haber sido Publicitado mejor Creo que de hecho Que Epic Fue portada De la micromanía Segunda época Creo que no hemos llegado todavía Pero mira Ahí Carlos Pérez Muy bien comenta O el Epic Horas y horas Navegando por el espacio Era el No Man's Sky De la época Era el No Man's Sky De la época Comenta Pepito Que la intro Y lo gráfico Eran la leche Retro Willy Que no aguanta Que no aguanta La situación de los seres Y se nos marcha Pues muchísimas gracias Y desde la parte Que me toca Oye Pues lo lamento Pero vamos Que ya te digo Que es un problema Que es anejo A mi control Bueno pues veo Que Pepito Bob MCK Carlos Yo creo que Carlos Venabais también Consideran este juego Un juegazo Un pelotazo Tengan ustedes en cuenta Que ver estas intros Cuantos de ustedes No ya cuando venía El vecino O el primo Sino cuantos de ustedes No querían jugar a esto Pero sin embargo Se ponían el disquete Solo para Para quedarte embobado Cinco minutos O el Another World O alguno de estos Como ven ustedes Un área de juego Dividida en dos Casi casi literalmente Y hombre No son gráficos vectoriales Los gráficos son de relleno Evidentemente Pero se mueve muy bien Se mueve muy bien Con sus estrellicas Sus bolas De demo escenes Y como dice por ahí Gato Gamer No necesitaba Una vudú Que tanto le gusta Respergo La vudú Había sitios Cuando llegábamos A según que planeta Donde incluso Deberíamos de aterrizar En fin Yo creo que Si no lo conocen Tampoco es un juego Que requiera Por decirlo así De un manual Bueno un manual si Pero de un aprendizaje No es un simulador De vuelo Tampoco es un simulador De vuelo En el que tengan Ustedes que estar pendiente De De 20 millones de cosas Y se mueve muy bien Si te gusta esta temática especial Y tal Y sobre todo eso Que entre Entre pan Por decirlo así Entre escenario Y escenario Siempre van a tener Ustedes ahí Un poquito más De lo que es la historia Para que se vayan enterando De que va la vaina Por decirlo así Y bueno Para mi eso es un extra Al igual que la intro Que Que no hacen más que Que certificar Que el juego es de OCEAN Y que OCEAN Hacía las cosas muy bien O las solía hacer generalmente Bastante bien Aquí estamos por ejemplo Viendo una Una fase De lo que sería Dentro de O en un planeta Fijaros como A la hora de buscar La horizontal Se mueve muchísimo Más rápido De lo que se mueve Un simulador de vuelo Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Que tenemos ahí Respergo Saludos a un Hanger Puede jugar este sábado Al chavo Aniki De PS1 Toma el chome Ahí de Respergo Bueno Yo no sé cuál es Pero como usted Es un Simber Yo he dicho de 8 y 16 Usted se ha ido a PS1 Lo voy a buscar Y lo voy a jugar por ti De acuerdo Así que venga Además me lo voy a apuntar Porque tú después Lo voy a apuntar En el retrocuaderno Sin ver Porque tú después No me dices No me dices nada Por el canal de Discord Así que Venga Pues para este sábado El chavo Aniki De PS1 Anotado Anotado queda en el retrocuaderno Muchísimas gracias Respergo Y todos los que estáis patrocinando El próximo desafío Del sábado Bueno pues Fíjate Davor Las estructuras terrestres O sea Las estructuras que están en el suelo Oye Tiene ralentizaciones Pero tampoco es Tampoco es para Para morirse Así que bueno Ustedes pues Pruébenlo De acuerdo Muy bien Pues Espero que le Mira Santi también tiene problemas Pues nada chicos Yo entender Yo no Yo no obligo a nadie Ya como saben Esto después se preserva Pero entiendan Insisto No quiero No quiero ser descortés Pero aquellos que abandonéis El Aquellos que abandonéis El stream por este motivo Pues Os doy las buenas noches Y ya está Porque si no Si no se nos Se nos alarga esto Ven ustedes que Una vez al terminar la fase Pues se queda Se queda aquí Como esta especie de intro Se queda aquí Como esta especie de De historia Y bueno Pues la verdad es que Pues la verdad es que Ya os digo Que Que es un producto Totalmente Totalmente digno Y que pone a Y que pone a Comodora Amiga A cotas muy Muy altas ¿No? Muy bien Pues Venga Pues pasaríamos al siguiente Y el siguiente Van a ver ustedes Que no es que les esté dando Una de calle Una de arena Pero Dentro de lo que serían Estos juegos Clandestinos ¿No? Como pone En el título del vídeo Pues tenemos que ver Un poquito De todo Vámonos con Firepower Que para mi Es una especie de Prisoner of War Para mi es una especie De Prisoner of War Dentro de lo que sería El Amiga El problema que tiene Principal este juego Es que es Tremendamente difícil Pero Tremendamente difícil Es un juego En el que Como ven ustedes Al más puro estilo Dogs of War También podemos elegir El armamento De inicio Los chetamos De cargadores Le ponemos esto Le ponemos lo otro Y con eso Pues El helicóptero Del equipo A Nos va a dejar Behind the enemy lines ¿No? Y a rescatar prisioneros Y a matar simbers ¿No? Los gráficos Son bastante Mejorables Los gráficos Son bastante mejorables Pero En cierto modo Este juego Al menos a mi En la época Por su dificultad Lo deseché Bastante pronto Lo deseché Bastante pronto Fijaros que Para un rambo De mercadona Eso Un rambo De mercadona Bueno Davor Que va a acostar A la tropa Y si acaso Pues después Vuelve aquí Con nosotros Fijaros que Podemos ir Con el cuchillo Con las metralletas Hombre Yo entiendo Ahora que Eso de los turbantes Y el desierto ¿No? Y Y Aganistán Y Cuidado Cuidado Ahí que viene la censura El respergú Fijaros que Cuando disparamos No se ven ni las falas Pasa un poquito Como en el Como en el Persian Gulf Infierno ¿Eh? Y directamente Se ve la sangre ¿No? Ahí de De los enemigos Como ven Ustedes Podemos entrar En En diferentes Instancias Que tienen Escalera Allí Mira Mira Atienda Ahí ¿Eh? La ha hecho La ha cogido La ha cogido From behind La ha rebanado Cuidado Ahí Violencia Esto se podía hacer Los 90 Ahora Ahora te curten Ahí tienen Botiquines Pueden ustedes Coger cartuchos Para O cargadores En este caso Para Para su arma Y de vez en cuando Pues alguna sorpresa Te vas a poder encontrar A lo largo De la aventura También vas a encontrar A prisioneros Que están sentados En una silla Atados Oye Pues No les rebanes Pescue Sino que los rescata Y los Sigues para adelante Como ven ustedes Los escenarios Van a ser de este palo Casi todo Ven ustedes ahí Que pueden Cuando van a hacer Cambios de arma Y tal Tienen ustedes ahí Como una especie De Como una especie De pause Por decirlo así En la que les deja Seleccionar ¿Ves? Ahí Eso te va a venir bien Porque si tuvieras Que hacer esto Por decirlo así En caliente Pues Pues te iba Y va a tener un problema Y va a tener un problema Fijaros que nosotros Tenemos una barra de energía Barra de energía Que se va Barra de energía Que se irá Bajando A medida que recibamos Impacto Una cantidad de tiempo Predeterminado También En fin Este juego No pasaría la censura Ahora bueno Pues este juego En la época Tú fíjate Que aquí hemos puesto No hace mucho El persian Gul infierno Y eso ahora mismo Tampoco sería Políticamente correcto Jugar a Persian Gul infierno Por muchísimas cosas Estas minas Más puro estilo Greenberry En fin De todas maneras Yo considero Que este juego Denle un tiento Aunque ya les adelanto Que lo que están viendo Hoy en todos los casos Son vídeos Y las personas Que están jugando En su canal Pues Pues lo hacen bien O simplemente Han aplicado Cheto Hay mucho travieso Que enrede Que te sube los vídeos Y cheta las partidas Coméntame nada Hay que ese peinado Lo vaquilla Oye el peinado Bueno El peinado Es un poquito De jugador De segunda De los ochenta Un poquito ahí ¿Verdad? No sé Un poquito ahí De jugador De fútbol De segunda división Ya ha venido a menos Muy buenas para Yalab Bienvenido Buenas noches En fin Denle un tiento Denle un tiento A este Firepower Que está muy bien Les voy a poner A continuación Un juego Que yo no he jugado Yo no lo he jugado No sé por qué Mi pirata de cabecera Se le pasó Y es de Ocean También hay que reconocer Que es para chipset Haga Desconozco si está Para chipset normales Y hablamos de lo que sería El parque jurásico Oiga Que no está mal El parque jurásico De Amiga Que yo he visto más Este título en consolas Que en un Comodoro Amiga Y me ha llamado Mucho la atención Para bien esta versión Y no lo jugué en la época Bueno No lo jugué en la época Y es que no lo he jugado En mi vida Julio Yo no he jugado Esto en mi vida Julio Y mira que con la emulación Y mira que investigando Juegos Haga Igual he visto lo de Jurassic Park Que he tenido a lo mejor Así alguna Llamémosle Experiencia fallida ¿No? Con algún título Basado en el universo Del parque jurásico Que no me Que no me molaba Y lo deseché Y no debería haberlo hecho Y no debería haberlo hecho Porque como van a ver Ahora cuando el juego Se ponga en acción No es un Chaos Engine ¿Vale? De esos que tanto le gusta Al Arnau No es un Chaos Engine Pero es un juego Insisto Que por cierto Es uno de los De los criterios Que he querido traer hoy No del todo Pero uno de los criterios Que he querido hoy Traer aquí A esta selección Personal y clandestina De juegos Eran juegos Que por decirlo así También podía haber Cambiado algunos títulos Y decir Juegos de Amiga Que no tenían nada Que envidiar a las consolas Por ejemplo ¿No? Porque no tiene Insisto Nada que envidiar Ahora bien Fíjense ustedes La cantidad de gente Que había detrás De este producto O sea que Ocean Ocean tenía que hacerlo bien Tenía que vender Tenía que vender Porque de lo contrario Todo lo que están ahí No iban a ver La del partner Pero ni una chispa Como se suele decir No iban a ver Pero ni una Ni una perra gorda ¿No? Como se suele decir Por aquí ¿No? Bueno como ven ustedes El juego tiene un sistema De De power Que les permitirá Ir avanzando A medida que O sea perdón Empezar de nuevo A medida que vayan avanzando Desde según que puntos O checkpoints ¿De acuerdo? Y como ven ustedes El juego está muy bien acabado Y muy bien terminado Tenemos ahí el mapita Vamos a ir también Encontrando a personajes Del universo de Jurassic World Que nos acompañarán Nos ayudarán O nos estorbarán Muchas veces Y No sé exactamente Si he jugado A un Jurassic Park Parecido a este En Game Boy Gentileza de De Joaquín De retroabuelo No lo sé Lo tendría que Lo tendría que confirmar Pero oye Me ha llamado mucho la atención Porque si bien es cierto Que Que vamos equipados Con armamento Para matar a los A los dinosaurios traviesos También es cierto Que no todo el rato Que tampoco es un Tampoco es un runangun De eso Tampoco es un runangun De eso Y la verdad es que Eso también se agradece ¿No? De tener esa Por decirlo así Esa especie de De pausa Esa especie de No sé si decir De De tiempo Para pensar ¿No? No lo sé Que no sea todo el rato Que también puede tener Gente que Que no le Que no le haga gracia ¿No? El Oye mira Yo Si buscas un juego de acción Acción al 100% Este no es tu juego Este juego Aquí lo que vas a encontrar Es otra cosa Aquí va a ser todo un poquito Mami de aventura Muy buena noche Por cierto Para Neotech Muy buena noche Viciado Muy buena Lunes lo mejor Espero que usted no tenga Como el resto Problemas de conexión Porque lleva el chat parado Mucho rato Y cuando pasa eso Digo Se ha cortado Porque normalmente No suelen No suelen Quedarse embobados Con aquello que Con aquello que yo voy contando Que bien lo estoy haciendo Bueno pues Todas estas informaciones Que estamos recogiendo Pues nos van a servir Para Para continuar la aventura Para identificar Para identificar Enemigos Nos puede valer También para saber Qué armamento Seleccionar O cuáles serían Los puntos flojos O débiles De algunos De los enemigos Y la verdad Es que ya les digo Que yo este juego Ni en emulación Lo conocía Si lo he visto O lo he sacado En alguna serie anual Bueno en serie anual No lo habré sacado Porque Porque es de chipset Y todavía no he iniciado Esa serie Pero me ha llamado Para bien Mucho la atención Y me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y a nivel gráfico Y sobre todo La ambientación que tiene Hombre Como tenía un equipo detrás O sea Es lo mejor de gente Pues lo normal es que tuviera Lo normal es que tuviera ¿No? Todos estos elementos A tope de power ¿No? Ahora me va bien Comenta Desde épica Épico Muy bien Pues ya me comentarán Si ustedes lo jugaron Algún Algún Poseedor Afortunado Poseedor De De una amiga 1200 Pues ya Ya me lo dejáis En comentarios Bueno vamos a pasar Ahora a un clásico Clásico de los 8 bits Que también tuvo Épico Sí, sí Está muy bien inventado Esa es una de las cosas Que más me llama la atención Uno de los clásicos En 8 bits Que se puede decir que En Commodore lo aparte En Spectrum no está mal Pero Al igual que Nebulus Uridium Tuvo su versión Para Commodore Amiga Y mira Atiende Cómo se mueve esto Es una barbaridad Lo tienen disponible Tanto para Amiga 500 Como para Amiga 1200 Y oye Dentro de lo que son Los juegos De 8 bits Que esperabas Que esperabas Como Agüita de Mayo Para 16 Es decir Aquellos juegos Que tú jugabas En tu espectro Y decías tú Esto cuando salga Amiga yo lo quiero Yo quiero el Armimú Y después te traen El Armimú de Amiga Y una castaña pilonga ¿No? Pero después te traen El Nebulu ¿No? Te traen el Castellan O te traen Este Uridium 2 O te traen Algunas cosas El Exolon no El Exolon es una Es una castaña El Exolon para Comodore Amiga Es una mierda Pinchan un palo Trunchet y Napoli Y la verdad Es que esto Es una barbaridad Tío Esto se mueve Divinamente Y aparte Pues fíjense ustedes Que le han añadido Fases distintas A las que tenían Los ordenadores De 8 bits Y eso pues Y eso pues mola El coger un juego De 8 bits Y hacerle Como se suele decir Un upgrade De gráficos De música Y todo eso Está muy bien Pero oye Mira Han aprovechado Para añadir Esas alturas Por ejemplo Que tenemos De los escenarios Añadirle Que tenemos Que entrar En esa especie De En esa especie De Donde está El jefe final No sé Son cosas Que son de agradecer ¿No? Son cosas Que son de agradecer Y normalmente Pues Tienen ustedes No recuerdo De que año Ven a Bight Pero puede ser Del año 4 Un especial En Youtube De 8 a 16 Donde doy un repaso A todos estos juegos Que le acabo de hablar ¿No? Eurydium Armymove Exolom Y la verdad Es que Es penoso Una travesía Por el desierto Bastante Sofocante Como el calor Que hace El upgrade De para droid También les quedó Genial Mira ese Lo he dejado Para otra entrega Ese lo he dejado Para otra entrega Está a punto De incluirlo Hoy Pero digo Bueno si meto El para droid Voy a tener Que meter También Nebulus Grafgold A ver que tiene Grafgold Por ahí Cuidado Cuidado Que Grafgold En Comodora Amiga No tiene mucho Pero lo que tiene Ojito Ojito Con la gente De Grafgold Bueno pues Una barbaridad Lo que pasa Es que este juego Quizás ya llegó Cuando por decirlo así El amiguero No se acordaba Ya del espectro El amiguero No se acordaba Ya del espectro Un paná No sé si este juego De que puede ser Del 92 93 No lo sé Muy buenas noches Para Jomasov El giro de la nave Es la hostia Comenta Neotech Y Benavides Que comenta Que salvo raras excepciones No sé si te refieres A conversiones buenas O conversiones malas No lo sé exactamente Si son Salvo raras excepciones Navarretones Muy buenas Bienvenidos Buenas noches Normalmente Benavides Hewson En Comodora Amiga Pues tuvo Yo esperaba más Muchísimo más De esa compañía En Comodora Amiga De lo que nos dieron Yo esperaba mucho más Claro Yo soy fan De claras En Spectrum En Comodora También tienen cosas chulas Pero yo esperaba más De Hewson Para Comodora Amiga De lo que nos dieron ¿De acuerdo? Bien Evidentemente Dentro de lo que son Juegos clandestinos Juegos de los que No se suele hablar tanto Pese insisto A que no voy a sacar Nada Extraño Extrañísimo hoy Pero juegos que yo quería Traer hoy como clandestino Y que igual Hay gente Yo creo que este juego Va a Respego Yo creo que este juego Va a dividir el corazón De los Shimmers Porque hay gente Que le gusta Y gente que no Convencidísimo Y hablamos de Signosis con Walker ¿Por qué digo esto? Porque Die Main Design Signosis Oh, lo mejor Walker Oh, qué bonito El robot El RD209 De Robocop Pero yo después Habla con mucha gente Incluso en la actualidad Que me dice Es que controlar al robot Era un porculo Es que te mataban Muy fácil Bueno Pues eso tenía En la época Un remedio Y era darle Todo on Y por lo menos Ver el juego Si ustedes eran así De shimmers Le das a todo on Y te das un paseo Por las ciudades A mí este juego Siempre me gustó Después me he dado cuenta Sobre todo Cuando saqué El especial de signosis De amiga Hace tiempo Que no tenía Que no tenía Tampoco muchos No sé Que no tenía mucha gente Que lo defendiera A saco Que no era Muchos incluso decían Que aquí signosis Pues había hecho Un juego realmente Bonico y tal Pero que Lo que era el gameplay Oye A mí me gusta En todos los aspectos De este juego Que es difícil Claro No se ha jodido Claro que Claro que es difícil Que es bonico Hombre claro También Pero como todo En la vida Pues son Echarle partida Chetarlo Y tiramillas Y tiramillas Pero merece la pena Por ejemplo Por qué no Ponerle de todo Infinito a este juego Y verlo entero Merece muy mucho La pena Controlamos a un robot Como ven ahí ustedes Con punto de mira Nos van a atacar From behind también Pero nos van a atacar Enemigos Terrestres Y aéreos Y tendremos que ir Moviendo el punto de mira Para ir disparando De acuerdo Tenemos un indicador Del shield Otro de temperatura Para cuando Dejemos demasiado Tiempo Pulsado El disparo Esa temperatura Pues irá subiendo Muchos juegos Usaban esta fórmula De De aplicar Una especie De Más que contador Como una barra De calentamiento De irritación Así que Yo No soy muy partidario Yo no soy muy partidario Pero en todo caso Pues Es una mecánica De juego Más Yo ya les digo Que este juego Para mí Es Es muy bueno Será que a mí me gustó Más de la cuenta Bob MCK Comenta Que parece Que parece Complicado Complicado De controlar Y Yo te aseguro Bob MCK Que acostumbrarte Al manejo De control Te puede llegar a costar Tus primeras 3-4 partidas ¿De acuerdo? Pero una vez superadas Esas 3-4 partidas Te vas a encontrar Cómodo Con el juego Y ya vas a empezar A notar Que no estás palmando Porque no se controla bien O que estás palmando Porque realmente No estás jugando bien tú ¿No? Era muy original Comenta Pepito Lo de Moverte con el joystick Y apuntar con el ratón Yo creo que Juego Pepito Juegos De esas características Que tú comentas Donde tuviéramos Ya que en Comodora Amiga Año 90 92 93 Usar de manera simultánea Ratón y joystick Para un juego Yo creo que era bastante Bastante interesante Y novedoso ¿Eh? Algo que a lo mejor parecía Una propuesta de loco Dices tú No hostia Es que puede Lo puedes controlar Y tal O sea que yo creo que Yo creo que bastante bien ¿No? A mí este juego Ya les digo que es que Me gusta mucho ¿Eh? Así que bueno Lo quería traer hoy Por eso Muy buenas noches Para don Javier Pellicer Que ya saben Que no llega tarde Sino cuando se lo propone Así que don Javier Muy buenas tardes Noche Y bienvenido Bueno pues ya ven ustedes Distintos niveles Ven ustedes Que si dejan El disparo pulsado Se van a irritar Se va a calentar La punta del cañón ¿Eh? Y van a tener que esperar Un poquito Hasta que vuelvan a recuperar La capacidad de disparar ¿No? Eso Ya les digo que Según el juego Yo tampoco soy Por decirlo así Muy partidario De ellos Bien pues Vamos con un juego Que ya saben Que también ha salido aquí Hasta la saciedad Pero Yo todavía no me he terminado Y tengo que hacerlo Este sería Tengo que buscar Tengo que buscar alguna imagen O buscarme un vídeo Para ver el final De lo que sería El Unreal Para Commodore Amiga Que no era el FPS Sino que era ese juego Que tenía Por un lado Llevábamos Íbamos montado O llevábamos una especie De dragón O de ave O de artefacto volador Muy a lo Space Harrier Y luego otra parte Que sin llegar a ser El Rastang Que sin llegar a ser Yo que sé Un beat'em up Pues tenía Sus fases de puzzle Donde tenían ustedes A lo mejor Que ir combinando Una gota O sea Tenían ustedes que Con la espada Echar una gota de agua En alguna hoguera No sé De vez en cuando Pues también tenía Que hacerle Dus, dus, dus A los enemigos Y sobre todo Esta música Que estamos escuchando Que yo llegué Yo llegué a grabármela En una casete Esto Bueno pues ya Lo están viendo Ahí InMotion Comentaba Muchas gracias A Bob MCK Por la información Que le da A Navarrete One Comenta Pepito Que la música Era una pasada La música de menú La música de menú Era para Yo no sé Si me grabé 20 o 15 o 20 minutos De esa música Y la tenía Era una cinta Macho Era Era una Javier Cárgate el Unreal Déjalo puesto Y te pone Te coge Una alfombrilla Te la pone En el suelo Te pone En el suelo Una colchoneta De esas finas Y hace Es brutal Macho Es brutal Aquí Esta fase Era muy importante Porque aparte De coger bonus Aparte De coger Vida extra Y tal Ustedes iban A empezar Con la espada La siguiente fase Con la energía Que acabaran aquí Y no sé Ustedes Pero yo a veces Llegaba muy bien Y otras veces Llegaba muy mal Y daba mucho coraje Llegar muy mal Porque si no recuerdo mal No está por ahí Juan de no Si no recuerdo mal Cuando Ustedes a lo mejor Llegaban con 30 o 40 De energía Y palmaban Si daban a continuar Continuaban con 30 o 40 De energía Y eso era una mierda Pinchan un palo Eso era Eso era decir Hombre Atiende Que tenemos ahí Ocho meses Y ahí estamos Aprendiendo de todo Sí señor Aprendiendo de vosotros Ustedes Ustedes de mí No pero yo de ustedes Sí Siempre Y pasando sobre todo Ya lo saben Entretenimiento Y videojuego Apartes iguales Y en ese orden Enormes Ocho meses con nosotros Home as off Ahí llevas tu guachuganadur Un after partner prehistórico Mola Bueno Sí Bueno Yo lo asemejo más también A quizás A un A un A un Esto como se llama Un Space Harry Fijaros que por ejemplo Ahí Este se ve que no sabe jugar El que El que ha grabado este vídeo Aparte de esos pinchos Que tenemos que saltar Pues vamos a tener que ir Matando distintos animalitos Del bosque Y ven que va a haber Algunas piedras Como esta que tenemos ahí Que haya que interactuar con ellas Por ejemplo Pinchando esa piedra No como el paquete este Pues paran de caer Gotas De Perdón Gotas Piedras Desde la cascada Muchas veces Vamos a tener que dejar Que caigan esas piedras Porque al matar una piedra Que cae de la cascada Va a soltar Como una especie de burbuja ¿Verdad? Una especie de pompa de agua Que nos va a valer Para Para apagar la próxima fogata O hoguera Que nos encontremos ¿Verdad? Aquí por ejemplo Este tío no sabe jugar Y no tiene que saltar Sino que tiene que volver atrás Y usar la piedra ¿Eh? Usar la piedra para Ver aquí por ejemplo Si le das aquí Claro Ya como el tío lo ha hecho mal Pues no tiene la gota En fin Menuda mierda de gameplay He buscado por ahí Pero me entienden ustedes ¿No? El tipo va a palmar Lo que pasa Que habrá puesto vida infinita Y así no se Así no se vale Así no se vale Ya os digo que este juego A fecha de hoy Tengo que terminármelo Tengo que terminármelo Porque no Todavía no le No le he visto el final Spoiler Todavía no le he visto el final Y me apetece muchísimo Ahí va a caer Evidentemente Si no te suba la liana Va a caer Y oye Yo creo que Unreal Es muy recordado Por la mayoría De gente que tenga una amiga Yo creo que es de los juegos Más Más recordados Y sobre todo Que Por decirlo así De los que sacaban pecho ¿No? Joya oculta Bueno aquí se ha puesto Ya más de una vez Entre otras cosas Porque es uno De mis favoritos Dom Pero se puede también decir Que Unreal Salvo raras excepciones Y lo hablábamos el otro día Con el tema de Spectrum No va a salir en los tops No va a salir en los tops Es muy raro Es muy raro Bueno pues Vamos al siguiente El siguiente Una fricada Que me he permitido el lujo De traerles El siguiente Si que es Respergus Joya oculta Atiente a este Bleep Blob Que es un juego Sin ver Pero sin ver Esto es una Sin verada de juego Que Que lo que más Le va a llamar la atención Es la banda sonora Sin una banda sonora Realmente Espectacular Pero espectacular Y sin ver También les digo Bueno pues Se puede jugar a doble Y de hecho Ahí radica La gracia De este juego En jugarlo a doble ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes Los puntos Y las cosas Que le van a dar Los distintos ítems Que van a encontrar Por ahí Y como ven Controlamos a este personaje Con esa escopeta Dus dus Ja ja Yo me parto El ojete Con este juego Mira que Mira que los gráficos Son malos Pero el juego El juego En la caña Y la música Para que te cuento Tío Esto es Esto es jugarla doble Mira el tío ahí Que parece que está poniendo Un arcoiris Pero no No es un arcoiris Pero que Pero oiga Está haciendo pipí Está meando colores No se vale No se vale Ja ja Vaya Sinverada De juego Tío Míralo ahí meando Un pitufo ahí arriba Hostia Es que este juego Es muy bizarro Tío Este juego Si que no había salido Antes en el canal Tío Y esto es La pera limonera Tío Mira el pitufo Ahí menudo Sinver Tío Son pantallas Estáticas Pero insisto Jugar esto a doble No tiene precio Jugar esto a doble Atiende que Es que vamos Es muy original Pepito tampoco lo conocía Y ya os digo Que esto es para Echarte los osos Los osos amorosos El agüita amarilla Le sale al oso A los osos le sale El agüita amarilla Madre mía Esto es jugar la doble Canelita fina Canelita fina Flunky Luego te lo digo Porque exactamente No lo sé Pero el título es Bleep Blob Vale Y esto es Vamos Esto es para tirarse Al suelo De la risa Esto lo traigo Como bonus Como bonus De la risa Como bonus Sinver Pero bueno Búsquenlo Y sobre todo Jueguenlo a doble Porque Bleep Blob Correcto Es la repera Bueno Vámonos ahora Con cosas gordas Después de esta Pausa De festival del humor Me gustaría ponerle Uno de los juegos Más aclamados Es Por decirlo así Yo creo que es mejor Que el chatbot de list Y ahora ustedes Me tirarán fruta y verdura Pero yo he puesto A jugar un juego De esa temática Yo juego Al brother demonio Si, si, si Lo tengo claro Vamos a disfrutar De esta intro Del brother demonio Por Dios Por Dios ¿Qué te salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Gracias! 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 El Faces... ¿Verdad? Bueno, tenemos dos fases... Bueno, dos fases... Algunas fases diferenciadas... La primera... Atienda el scroll, eh... Atienda el screw... Como dicen los modernos... ¡Madre mía! ¿Cómo se mueve esto, Chema? Puede recordarnos un poco... Un poco... A... A regreso al futuro... Al Back to the Fox 3, ¿no? Pero no tiene nada que ver... Esto es... Esto es sencillamente espectacular... Nuestro personaje con ese pelo pantén... Mucho mejor pelo pantén tiene que tener el que ella... Yo ya... Cuenten con ello... Que el muchacho se cuida la melena... Cual guardián misterioso... Guiño, guiño... Para guardián misterioso... Luis... Luis Astolfi... ¡Qué grande! Puñetero... El puñetero... Puñetero fugazi... El chifo es fantasy... Sí, hombre... Ya quisiera la antra... ¿Eh, Chema? Ya quisiera la antra... ¿Eh? Lucir el pelo pantén... Que luce aquí el chifo es... De la pradera... Bueno, de la pradera es... Pero no es chifo es... ¿Eh? Este está para Comodores 64... Y también es bastante sorprendente... Carlos lo pregunta... Pero yo lo digo afirmando... Este es uno de los platos fuertes... Efectivamente... Que tendría... Comodores 64... Eh... Cuando vayamos por las cavernas... Por las cuevas... Etcétera, etcétera... La ambientación que tiene el juego... Eh... A mí me gusta mucho más... Insisto... Que el charo de las bestias... Más jugable... Quizás muchos jugadores... Se han visto un poquito... Por decirlo así... Atascado... Frustrado... O... O lo que sea... En esta... En esta fase... ¿No? Pero... Pero una vez que ya ustedes... Ya van encontrándose... Bicharraco gordo... ¿Eh? Bicharraco gordo... Y enemigos mil... Y sobre todo un juego... Que una vez que pasa en esta fase... Mmm... Se deja... Se deja explorar el entorno... La moto... Oye... Que de tiempo que no pasaba una moto... Eh... Se deja explorar bastante bien... Eh... O sea... Es un juego que te va a permitir... No es que te vaya a dar... Total libertad de movimiento... Pero sí que te deja ir y venir... Por ejemplo... Este enemigo... Me recuerda muchísimo... A los enemigos de... De Don Bluth... Eh... De Lace of Faze... De Dragon Lair... Tiene... Fijaros... Eh... Lo bien animado que está... Este... Este dragón panzudo... ¿No? Eh... Que le pesa la barriga... Él... Te hace... Dush... Te deja una... Yo creo que el dragón debería de darte una... ¿Eh? Te debería de tirarte un... ¡Hu-ha! Un fuego... ¡Fuego! ¡To my body! Pero te hace una patada... ¿No? Te hace una patada carázteca... ¿No? Y usted ahí con la espada... Dush, dush, dush... Pues van dando cuenta de él... Eh... Ahora mismo... Eh... Como ven... Estamos enfrentándonos a un... Dragoncillo... ¿No? Un pobre... Un pobre demonio... ¿Verdad? Pero... Cuando vamos de un lado a otro de la caverna... Eh... El scroll que tiene... El scroll que podemos disfrutar... Ante nuestras pantallas... Absolutamente no tiene nada que envidiar al que hemos visto al inicio del juego... Cuando íbamos montado a caballo... Eh... Y eso es algo bastante... Bastante impresionante, ¿no? Eh... Fijaros aquí, por ejemplo... Esta fase en la que vamos andando... ¿Cuál charo de las bestias? A mí me gusta más, tío... Eh... Que puede estar inspirado... Que tal... Lo que ustedes quieran... Pero... Es más jugable... Eh... Es más jugable... Y... No sé... Yo insisto... Yo prefiero, eh... Yo prefiero jugar esto... A jugar un charo de las bestias 1... Eh... Es más jugable... No tiene nada... Insisto... No tiene nada que envidiar... A nivel técnico... Ni a nivel de diseño... Ni a nivel sonoro... En absoluto... Y bueno... Mmm... Uno de esos juegos... Brazos de Demon... Que sí que es mucho más conocido... Por la mayoría de ustedes... Eh... Pero que siempre está ahí... Y al que no se le suele dar un... Un vistazo, ¿no? Eh... O tenerlo en la memoria... Cuando hablamos de esos juegos tops de... De Commodore Amiga, ¿no? Eh... Comenta por ahí... Navarrete... Que esto sí que es movimiento... Y no lo del Tundercats... Mira... Tundercats es uno de esos juegos en Amiga... Que da penica verlo, eh... Que da penica verlo... ¿Este juego requiere Vampire? Pues no, Respergo... Requiere una Amiga 500... Y va que chuta... Eh... Hoy salvo el... Salvo el Jurassic Park... Eh... El resto que les he traído... Eh... Porque el Uridium... También se puede jugar en... 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 En 500... Son para Amiga 500, eh... Opaco Manse nos resuscribe... Compra en hoyo... Opaco Manse... Pues buenas noches... Y bienvenida... O bienvenido... Bienvenido en este caso... A... A este canal... Donde hoy estamos sufriendo... Las inclemencias de Twitch... Pero aquí tienes contenido retro... De domingo a jueves... Siempre retro... Y siempre a las 22... Así que... Bienvenido... Bueno, pues ya les digo... A mí este me gusta muchísimo más... Que el Charo de las Bestias... Más jugable... Y la verdad es que... Encantado de la vida... De que... Si alguien no lo conocía... O si alguien hacía tiempo... En este caso que no veía la intro... Pues que... Pues que aproveche ahora... Y bueno... Vamos a poner a continuación... El juego para mí... Más clandestino... De los que vamos a ver hoy... Todo el mundo habla bien de él... Y creo que... Y creo que habría que jugarlo más... Mira... Se ha hecho de noche de repente... Creo que había que jugarlo más... En lugar de hablar de él... Eh... Es un juego de Ocean... Está basado en la guerra de Vietnam... Y... Yo creo que es uno de los grandes tapados... No solo del catálogo de Amiga... Sino del catálogo de Ocean... Y hablamos de la patrulla perdida... De los Patrol... Atiende, eh... No ve... No ve... Mira, mira... Mira como Fugaci es un aplicado... Eh... Sí señor... Gran, gran de Fugaci... Pues los Patrol... No es ni más ni menos... Que un juego... Donde... Controlamos... A un pequeño grupo de soldados... Que tendremos que ir avanzando... Por la jungla vietnamita... Eh... Y... Y tendremos que... Descansar... Hablar con los nativos... Buscar alimentos... Raccionalizar... O sea... Hay que reaccionar... Hay que reaccionar todo... Hay que reaccionar todo... Hombre, muy buena... Los Patrol lo mejor o la que hace... Y Avene Orseli... Va a venir tarde... Pero bueno... No importa... Nunca es tarde... Eh... La intro le gusta mucho a... A Benavite... No tiene absolutamente nada que ver con el Platón... Bueno... Lo único que tiene que ver con Platón... Es que ambos son de Outhen... Eh... Y... Olvídense de muchas... Mmm... De muchos pasajes de acción... En este... En este juego... Ahí han visto ustedes... Lo que sería nuestro... Nuestra party... De coleguita... ¿Verdad? Eh... Y... Aquí... Van pasando los días... Ustedes... Tienen ahí... Todas esas opciones... Pueden moverse... Tienen indicaciones en el mapa... Eh... Se van a ir moviendo... Y a medida que se vayan moviendo... Pues se van a ir encontrando... Con poblados... Con personajes... Se pueden meter a lo mejor... En... En una... Por decirlo así... En una... En una emboscada... En fin... Creo que... Que este es uno de los tapados... No ya de amigas... Sino de Outhen, ¿no? Eh... Puedes como ver ahí... Descansar... Desplegar tus soldados... Y bueno... Yo ya les digo que... Pese a que está en inglés... Yo en la época... Le di bastante a los patros... Yo le di bastante a los patros... De hecho creo que son solamente dos disquets... Y... Y la verdad es que... En la época... Ver alguna de las escenas... Que vamos a ver ahora... Como cruzar un río... Tú veías ahí esa especie de gif... Animado en blanco y negro... Escucháis... Se te quedaba el objeto de torcido... Luego veía a los vietnamitas... Pescando ahí... En los ríos... Y se te quedaba ahí... Se te quedaba ahí... Picueto, ¿eh? O sea que yo creo que este es uno de esos tapados... De los que todos hablamos y nadie juega... ¿Eh? Lo que yo nunca entendí... Lo que yo nunca entendí... Y no sé si a ustedes les pasó igual en este juego... Yo nunca supe interpretar en el mapa... Cuando iba llegando una montaña... Hombre... Se sobreentiende, ¿no? Pero muchas veces me liaba, ¿no? Lo del agua, los riachuelos... Y eso sí... Eso sí puede tenerlo uno más o menos claro, ¿no? Pero muchas veces a la hora de... De identificar caminos... O de... O de qué... O de... Cómo ir de un punto A a un punto B... Que fuera más sencillo... Que... Que mis unidades se cansaran menos... O que tardara menos tiempo... Pues... Eso... Eso era algo que... Que al principio no cogía ritmo ni con un tambor... Para que les de engañar... Yo me quedaba muchas veces... Yo lo que quería era acción... Hasta que descubrí que el juego, evidentemente... Era otra cosa... Bueno, Chema que se nos marcha... Bastante lleva ya en el cuerpo... Pues que descanse, Chema... Y sobre todo, pues muchísimas gracias... Por pasarte, ¿eh? Bueno, pues ahí tienen... ¿Ves? Esta escena de cuando estamos cruzando... Esos ríos... Cuidado ahí con las trampas, ¿eh? Respergo que pueden tener ustedes ahí en los pies... Un poco una... Una trampa vietnamita, ¿eh? Una trampa vietnamita, ¿eh? Y... Cuidado ahí, ¿eh? La otra pega que le veo a este juego... Es que una vez que te sometes... Porque al final te acabas sometiendo a él... Irremediablemente... Y se te va... Se te van las horas como si no hubiera mañana... Otra de las cosas que no me hizo mucha gracia del juego... Era que pese a que estas escenas... Que estamos viendo... Son realmente espectaculares... Para la época, insisto... Con el tiempo y las partidas... Se hacían muy repetitivas, ¿eh? Se hacían muy repetitivas... Y eso era algo que a mí no me... No me acababa de agradar... No, no me acababa de agradar... Las fases de acción... Que creo que en este vídeo... Les he dejado algunas... Eh... Son muy rudimentarias también... All style game men... Good evening men... A Lost Patrol... What a game... Yes... One of the best ocean games... Forgetting times, ¿eh? Eh... Mira, dice Res Perú que no lo conocías... Pues... Es muy bueno... Lo que pasa es que... Vas a perder muchas horas... Y ya les digo que... Ya les digo que al final... Se les va a hacer muy repetitivo... Ver siempre ahí al muchachadito reventado... Good evening from the UK... All style gaming... Nice channel here in Twitch... Also in YouTube... With very good special videos... Series and many more... It's a very very good channel... You must join... You must subscribe... Of course... Eh... Fijaros que aquí nos vamos a meter un fregado... Y después de esta animación... Pues con el ratón y el punto de mira... Sin llegar a ser un Operation Wolf... Eh... Pues... Tendremos que matar a... A los Schindler... Eh... Tendremos que matar a los Schindler... Ahora se supondría que está cargando... Y van a ver que es muy rudimentario... Que va muy lento... Y que puede haber sido mejor... Pero... Insisto... Al final esto... Mira, ve, ve como asoma el cerebro... Eh... Levanta el pescue como el ET... De Atari 2600... ¿Verdad? El pescue ese infinito... Lo levanta hacia arriba... Y ahí... Asoma el... Cuidado que... Esto es muy rudimentario, eh... Esto podría haber sido mejor... Pero también les digo... Que para la época... Para la época ni tan mal, eh... O sea, las cosas como son... Así que... Si pueden... Denle un tiento... Denle un tiento... Exploren la selva virgen... Eh... Exploren la selva virgen... Porque no les va... Yo creo que no les va a defraudar este juego en absoluto... No les va a defraudar... Pero tienen que armarse de paciencia... Buscarse... No les voy a decir un tutorial... Pero... Buscarse una partida donde... Eh... Vean... Cuáles son los primeros movimientos... En fin... Pero vamos que... Que es un juego que todos los amigueros nos acordamos... Pero que... Luego llegan los tops... Y rara vez... Eh... Sale, ¿no? Ese viejo con son todos muy clones, ¿no? Pues como diría aquel... Entonces eso no es racismo... Eso es realismo, ¿no? Son todos iguales, ¿no? O sea que... Que tampoco... Tampoco... Pidas peralormos, Pepito... Tienen que ser todos iguales... Al fin y al cabo... Chinos, japonés, vietnamitas... ¿Qué más da? Son todos iguales... O sea, eso es realismo, ¿no? Más diez al realismo, ¿no? Son muy parecidos, dice... Qué cabrón... Bueno, pues... Los patroles... Ozan lo mejor... Y creo que... Creo que un magnífico juego... Que pasa muy desapercibido, ¿eh? De hecho, creo que este ya ha salido en... En alguna de las micromanías aquí analizadas... Y es una pena... Es una pena porque... Estoy convencido de que no... De que no tuvo la... De que no tuvo la repercusión... Ni la puntuación... En revistas internacionales, sí... En revistas internacionales están muy bien mirados, ¿eh? Bueno, pues... Vamos a poner lo último... Y lo último no va a ser un juego... Sino que va a ser un regalo que yo le voy a hacer a Benavide... ¿Eh? Lo último le vamos a dar voz... Yo me voy a callar... Y va a ser un regalo que yo le voy a dar a Benavide... Espero que siga ahí... Porque le he dicho que se le iba a poner al final... Que lo disfrute él y que lo disfrute el resto... ¿De acuerdo? Y solo voy a poner la intro... ¿Eh? Solo voy a poner la intro... Hombre, algo tengo que regalar... Ya que me ha regalado a mí la fama en Twitch... Si no llega a ser por ti... No sería conocido en Twitch... Sería solamente conocido en la plataforma triste... Bueno, pues... Ahí lo lleva Benavide... Enjoy... Ahora yo me callo... Y ustedes disfrutan... Tuna... Tuna... Gracias por ver el video. 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 Así que este ha sido el lunes comodores de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Un poco cortito. Bueno, sí, no pasa nada. Mañana ya saben que tenemos Nintendo. No voy a decir si de 8 o 16 bits. Pero mañana toca Nintendo. No va con ningún acelerador. Próximamente haré un especial del juego. Por si lo quieren ver. Y si Benavides se quiere apuntar, pues sería lo suyo. Y efectivamente, pues tira así en un 500. Hoy ya les he dicho que salvo Jurassic Park, el resto de juegos que hemos visto hoy tiran perfecta y divinamente en un Amiga 500. Algunos con un mega y otros no. ¿De acuerdo? Quiero que esto lo tengan por favor claro. Así que les espero mañana a las 22 con Nintendo lo mejor. El miércoles vendrá Speedy. El jueves viene el Proce. El viernes viene Jotego. El sábado Maratón. Y el domingo MSX lo mejor. Con Cortázar, Retro Abuelo y Araubi. Cualquier cosa de semana que vamos a tener. Así que muchísimas gracias a todos. Un placer como siempre. Entretenimiento y videojuego en ese orden y a partes iguales. Muchísimas gracias para mis compañeros y amigos de Ready and Play. Benavides, Retro Abuelo, Carlos Peregrín, Arnau, David, Belgio, Elric y Flunky. El agregado, VIPs y restos ya lo saben que no menos importantes. Carlos Peregrín, Fugazi, GatoGamer, Don Javier Pellicer, Neotec, Pepito, Respego y su muñeco, Albatros, Alconde, Atariado, Aten, Ayala, Bob MCK, Erseli, Erdanicue, Fit, Gal, Hillman74, Oso312, Javier de la Rosa10, Jomasov, Juanelar, Lactom, Landostom, Manuarca de Mania, Macarra, Migrumaz, Navarrete1, Allstyle Gaming. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Yo sé que hoy ha habido problemas de conexión y de ahí que hoy hayamos estado menos. Pero ni tan mal. Como siempre, un placer compartir con ustedes aproximadamente dos horitas, ya lo saben. Así que recuerden, muchas gracias, que lo más importante es pasarlo bien, jugad mucho. Y saludos. Adiós. 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 Adiós.